Grupo Oro presentan Como nos ha puesto el ejemplo nuestro gobernador Rafael Moreno Valle Estamos siguiendo el paso que nos marca Y pues estamos tratando de colocar a Pueblo en el lugar que se merece De acuerdo Es por eso Iván que estamos trabajando en muchos aspectos Tanto en la conformación, esto que nos pasó el mes pasado Del Pueblo Mágico Zacatlán Que obtuvimos la denominación de Zacatlán Pueblo Mágico Te comento que el día de antier, el miércoles Empezó el Congreso de Pueblos Mágicos en la ciudad de Colima Donde participamos, estamos participando Nos hizo favor de parte de Zacatlán mandar una representación Y el presidente de Coetzalán de asistir con nosotros A toda esta reunión de Pueblos Mágicos Tenemos una presencia allá en Comala para ser exactos Exactamente, en Comala que se encuentra a dos horas más o menos de la capital Sí, es correcto Ayer platicaba justamente con el subsecretario de promoción a nivel federal De una serie de datos que te voy a compartir Y que quiero tu reflexión, te pido tu reflexión Para que nos apostemos literalmente A lo que es hacer de Puebla un destino obligado En una república mexicana Donde la inseguridad desgraciadamente impera en muchos estados Mira, nuestro país capta cuatro En este caso sería 14.7 14.7% de los viajeros de los Estados Unidos El año pasado, según la Secretaría de Turismo Federal México recibió 5.9 millones de visitantes de norteamericanos Y el 98% de los turistas De esos seis millones Dicen que están interesados en regresar a nuestro territorio Pero que se apuestan por, digamos, sitios, destinos mucho más seguros Y aquí, pues aquí pintamos nosotros, secretario Así es Bueno, pues como lo ha marcado el Plan Nacional La conectividad que tenemos La cuestión geográfica donde nos ubicamos Puebla Es una gran ventaja, Iván ¿No? La otra materia La seguridad en la que estamos viviendo en el Estado Pues es fundamental ¿No? Hemos visto que Estados vecinos Pues cuentan con este problema Y verdaderamente han estado en graves problemas Y nosotros precisamente estamos atacando los nichos de mercado Que son nuestro Distrito Federal directamente Gran polo Gran polo, de ahí De ahí viene todo Y todo lo que menciona estos casi seis millones de Norteamericanos Norteamericanos Que si bien ya conocen México Y vienen a México a destinos como Sol y Playa Pues ya también están buscando otras opciones Porque México no nada más es Sol y Playa ¿Cómo hacer la conversión y cómo meter ese mensaje En el chip de los consumidores? México no De hecho ya cada vez es menos Sol y Playa De hecho te diré Y tú lo sabes muy bien secretario Los mexicanos Los capitalinos Me refiero a la gente del Distrito Federal Los poblanos La piensan cada vez más Para ir a Acapulco Por ejemplo Que vive Pues lo digo como una profunda pena Pero lo digo Vive un severo infierno Y la piensan también para volar a Cancún Porque en Cancún también se están dando cosas tremendas Pero ¿Cómo logramos Que nuestras calles Nuestras iglesias Nuestros barrios Nuestra comida Nuestra gente Nuestros monumentos históricos No estamos catalogados Eso se ponga en primer lugar Se posicione Y se consuma Bueno pues es la difusión Difusión Tenemos que difundirlo Tenemos que armar el producto Tenemos que ir de la mano toda la industria Para poder llegar a los operadores turísticos Que son nuestros distribuidores Son la cadena que nos distribuye Y bueno dar a conocer nuestro producto ¿No? Que producto a todo el mercado consumidor potencial Que tenemos A 150 kilómetros a la redonda de Puebla ¿No? Donde tenemos un mercado de más de 40 millones de De ciudadanos De posibles clientes Y de potenciales clientes Exactamente ¿No? Y donde Puebla pues ¿Qué te ofrece? Pues te ofrece una gastronomía impresionante Impresionante Te ofrece cuestiones Nuestra sierra ¿No? Sigo insistiendo yo en la sierra ¿No? Este es como el año de la sierra norte De nuestro estado ¿No? Con la cercanía que tiene La denominación de Zacatlán Pueblo Mágico Coetzalán También como otro importante pueblo mágico Nuestro primer pueblo mágico Es difundirlo Es la difusión Y exhortar a toda la gente Que se anime los fines de semana En salir En que en que pues tome su coche Y que a distancias cortas De hora y media Encuentra lugares fantásticos Y maravillosos Donde podrá degustar gastronomía Ver lugares preciosos Grutas preciosas Cascadas Cascadas Disfrutar de todo De todo lo que es el paisaje De la sierra ¿No? O de la mixteca también O poder Es que tenemos una gran 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 Verdaderamente ¿Será que no lo vemos secretario? ¿O que nos hemos acostumbrado A todo esto Y no lo hemos sabido empacar Para vender? ¿Será que? ¿Sabes yo qué creo que pasa? Yo creo que todos seres humanos Si tenemos Ese Ese yo explorador Ese yo conocedor Ese yo viajero Es un poquito Yo creo que Que nos aventemos Que tomemos la decisión Muchas veces ponemos pretextos Yo creo que Oye Pero si es que esto es Yo creo que es tomar la decisión Y a lo mejor decirle A la esposa O a los hijos A ver Vénganse Vámonos a conocer Vamos a Tehuacán A comer a Tehuacán ¿No? Sí, sí, sí O vamos a Coetzalán Vamos O sea No pidamos primero Que vamos a irnos El fin de semana Vamos a conocer O vamos A Tlisco Bueno A Tlisco prácticamente Pues muchos No, lo consumimos mucho Lo consumimos, ¿no? Sí, sí, sí Pero pues Vamos a animarnos A conocer nuevas cosas, ¿no? De acuerdo Secretario Acciones concretas ¿Qué están haciendo hoy día? Es para ustedes El día número Si mal no recuerdo Es el número Ciento Ciento dieciséis De la administración Así es, Iván Bueno Pues estamos trabajando En todo lo que es promoción Desde la Sierra Mágica Tenemos que bajar Esa oferta Organizarla Terminarla de organizar Y poderla dar A los prestadores De la industria Para poder potencializarlo ¿No? Eso es una de las Es el seguimiento, ¿no? Que le estamos dando A Puebla La difusión Estamos trabajando También En la promoción En la creación De las campañas Para ahora La promoción de verano De acuerdo Que a mediados de junio Ya tendremos Toda una oferta Bastante integral De todo lo que podemos Ofertar en Puebla Y bueno Pues estamos El día a día Nuestro día a día Es seguir trabajando Como nos lo ha instruido El gobernador Dime una cosa Secretario Son las 8 de la mañana Con un minuto 8 con 1 Y los prestadores De servicio Los prestadores De servicio Estamos trabajando Están integrados Están integrados Los sientes Integrados Los sientes Puestos Yo creo que sí Yo sí los siento Integrados Estamos dándole seguimiento A todos los programas De capacitación A todos Las recertificaciones Distintivo H Distintivo M Entonces vamos trabajando Estamos participando Ahorita El día de mañana Se inaugura El festival Del mole Aquí en el Carmen Y hay que Hacerlo un Y bueno pues es Potencializar Todo este tipo ¿Por qué? Pues porque el mole Pues es Es de los poblanos ¿No? No pero además Es un gran tesoro Exactamente Aunque haya otros estados Que producen mole Pues el mole De veras Es el de los poblanos Oye Nuestro mero mole Nuestro mero mole Gracias Bueno pues secretario Ya para terminar Estamos puestos ¿No? Estamos puestos Aquí Puestos Y desde luego Buscando Entre otras cosas Me viene a la mente El tianguis turístico Así es Bueno pues La semana pasada Fue El último día De quienes Levantáramos la mano Para participar En esta Importante decisión Que se va a tomar De donde se ocupará El próximo Tianguis turístico En su edición 37 Ya que se tomó La decisión De que será itinerante De acuerdo Entonces pues Puebla Levantamos la mano El próximo Martes 7 de junio A la una de la tarde Tendremos que ir a presentar Nuestra postura El defender ¿Por qué? Puebla debe ser sede Del tianguis turístico 2012 Bueno pues El 7 entonces Estaremos enlazándonos Contigo Para el 8 El 8 Para que tengamos La referencia exacta Y deseamos Que en esta ocasión Como ha sido La constante Puebla Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Dentro del aire Te comprometo Secretario A retomar Una sección Que había en Oro Noticias Que por obvias razones Se suspendió Una sección Que tiene que ver Con la promoción De nuestra propia casa Para que los poblanos Sepamos Tenemos rutas específicas Rutas Claro que sí No No es un compromiso Al contrario Te agradezco Que nos des este espacio Ya que vamos a poder difundir Y darles alguna idea A todos los poblanos De qué podemos hacer De cómo podemos explotar Nuestro fin de semana Disfrutar Lo integral A la familia Disfrutar De las delicias Gastronómicas Y de cambiar De aires también ¿No? Porque Se vale Se vale Se vale además Un poquito de De creatividad Y de información Que es lo que va a aportar La Secretaría Es correcto La difusión misma Me hablan de 45 Rutas diferentes En la entidad poblana 45 Para que podamos Conocer Y consumir Lo que tenemos en casa Esto fue una producción De Grupo Oro